Formalizan un pedido para adelantar el horario de la actividad bancaria. La asociación bancaria formalizó ante la legislatura el pedido para que la actividad bancaria en Tierra del Fuego se realice entre las 8 y las 13. La entidad planteó curiosos fundamentos, como por ejemplo, que la posibilidad de contar con tiempo libre en horas más tempranas, en épocas de invierno, genera otra predisposición del empleado. El pedido que lleva la firma de un buen número de empleados bancarios ingresó ayer a la legislatura. El escrito recuerda que solo dos provincias, Tierra del Fuego y Buenos Aires, junto a dos distritos municipales, mantienen el horario laboral establecido por el último gobierno de facto. Además advierte que el horario reclamado ayudará al descongelamiento de las zonas céntricas y comerciales y acarreará la ventaja de concluir los trámites administrativos durante un horario optimizado. ¡Gracias!